El universo del cortometraje está lleno de grandes apasionados que invierten mucho tiempo y esfuerzo para darles vida a sus creaciones. Patricia Chica es una excéntrica realizadora de gran impacto en la comunidad artística de Montreal. Hoy vamos a penetrar en su universo íntimo, trabajo que la ha llevado a los más renombrados festivales cinematográficos, como el Festival de Cannes. ¿Cómo lo ha logrado? Ustedes lo van a descubrir en esta edición de 15 Minutos de Fama. Hola, me llamo Patricia Chica, soy cineasta, nací en El Salvador y llegué a Canadá, a Montreal, donde vivo en 1981. Estaba muy pequeña y la razón por la cual yo vine a Canadá es porque había una guerra civil en mi país. Como cineasta he tenido muchos logros. En mi carrera he ganado más de 30 premios internacionales con mis cortometrajes y mi documental. He participado en más de 75 festivales por el mundo con mis películas. Siempre la gente me pregunta cómo te consideras tú en el mundo del cine porque sos tan diferente. Pero para decir la verdad, yo personalmente no me siento diferente porque yo soy yo misma. Yo soy auténtica y cuento las historias que me atraen a mí. Pero de un punto de vista exterior, las personas del mundo del cine me ven como alguien que es un poco alternativa, que es tal vez diferente o que tiene una visión un poco marginal, tal vez de varios ángulos. Para mí es importante que el cine sea transformador para el público, pero también para mí y mis colaboradores. Y cada película que he hecho personalmente ha sido una película que ha ayudado a los actores, que ha ayudado al equipo y ha ayudado a mí a comprender la natura humana. You don't remember anything? I remember. I was happy before. He said I was so weak and pale. He was sure I was a ghost. Una de las cosas más bonitas que se pasan cuando presento una película es cuando un miembro del público que no conozco viene a entregarme un premio. Él cree que yo me merezco ganar un Oscar por mi nueva película y me escribió mejor película Ceramic Tango. Y él mismo creó este Oscar, esta estatua de Oscar en chocolate y con polvo de oro comestible. Y cuando recibí esto me sentí orgullosa, pero también emocionada. Entonces Christopher, el fan que me entregó este Oscar de chocolate, me preguntó, ¿y te lo vas a comer? Y yo le dije, claro que sí, me lo voy a comer. Cuando me gane el verdadero Oscar y que lo pueda reemplazar, me voy a comer el chocolate. Mi estilo personal es muy visual. A mí me gusta expresar mi estilo de vida, expresar mis ideas. Y eso no se limita únicamente a la pantalla del cine. Eso se aplica también en mi vida personal. Este vestuario hecho para mí, fue diseñado para mí. Y la diseñadora es de Holanda, se llama Bridget Moore, se especializa en látex. Y el collar es de Kay Jillery, que es de Montreal, una diseñadora de Montreal. Entonces, este hombre detrás de mí es mi muso, mi colaborador, mi estilista, mi partenario de crimen y el actor de mi nueva película. Cuando regresemos de comerciales, Patricia Chica y Richard Cardinal nos hablan de su experiencia en el Festival de Cannes. Hola, soy Richard Cardinal, un performante de escena de escena por los últimos 12, quizás 15 años, y mi alias es The Richard. As a stage performer, I can often understand the frustrations that Patricia might have or live through being that the industry might often look up to her and see that, okay, well, do we take her seriously? Is she a model? Is she a director? Is she a wannabe? Is she a somebody? To have such a character, to have such a character, to have such a character, not give up? It is okay to be an artist, to be beautiful, to feel beautiful and have fun. I do not, again, as a performer, I do not see why it should be one or the other in pictures, in events, on red carpets, opening night, meeting your fans, traveling worldwide. It is good to have a beautiful smile and have beautiful clothes on you and to have fun with it. One of my top goals this year was to go to the Cannes Film Festival to promote my new film Ceramic Tango. And I achieved that goal. I really worked hard for it. And when I told that to my actor and best friend, Richard, that I wanted to do the first screening of the film at the Cannes Film Festival, he immediately jumped in the train, if I could say, and said, yes, let's go. We arrived early on the opening night, at the very first night, and we got downed up. We had such a positive energy. We were excited, excited to meet people, walk la croisette. We used every tool we had, every asset we had, to gain attention on the film while we were there. So the premiere of Ceramic Tango in Cannes was spectacular. We completely sold out. There were people standing on the side, sitting in front. And as we were closing the door, people were still trying to come in. It was incredible. The response we got for Ceramic Tango was overwhelming and beyond my expectations. And when it ended, they got up, they applauded, and I had a lineup of spectators that came to congratulate me, shake my hand, but with two hands. It was such a beautiful moment in my career to be at the Cannes Film Festival, and being able to release the first screening of this film, the first baby at this festival was incredible. ¡Hola! ¿Quieren visitar mi lugar de creación? ¡Bienvenidos! Entonces, aquí es donde yo creo mis películas. Este lugar está lleno de ideas, está lleno de inspiración. Como pueden ver, una de mis inspiraciones, las más grandes, es Frida Kahlo. Una pintora mexicana que me encanta y que me ha inspirado mucho en términos creativos. Y está mi muso también, Richard Cardinal, que está aquí. Aquí es donde yo escribo los guiones, las ideas, los conceptos para las películas. Hago mi búsqueda también, voy al internet y comunico con las redes sociales, con colaboradores, busco miembros de mi equipo. Y también aquí es donde hago los montajes de mis películas. ¿Estás bien? ¿Sabes quién soy? ¡Vamos! ¡Vamos aquí! En este espacio paso horas durante el día, durante la tarde, las noches. Casi no duermo cuando estoy en esa zona creativa. Y puedo pasar hasta 15 horas sentada aquí, haciendo montaje de mis películas. ¡Adiós! Para la juventud que me esté escuchando, yo tengo tres consejos que darle. Primeramente, tienen que tomar una educación. Si quieren hacer cine, aprende el lenguaje cinematográfico. También, nunca abandonen. Si tienes un sueño, todo sueño se puede lograr si crees en ese sueño y si crees en tú mismo. Y el tercer consejo, nunca dejes de ser auténtico con tus convicciones, con lo que creas y con tu expresión personal. Este es el ritmo de Latinoamérica. Si están interesados, me pueden seguir en tiempo real por las redes sociales. Ahí pongo contenido diario y semanal. Y mi vida personal, mismo que mi vida artística, se unen para que ustedes me puedan seguir y descubrir mi trabajo. ¡Gracias, Montreal, por estos 15 minutos de fama! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!